Bueno, ahora quiero presentarles esta entrevista de composición mía, de los abuelos del grupo Flamandina. El tema se llama No Poder Vidape, que muy pronto estaremos grabando con Cajorra y mi padre. Bueno, ahora hicimos, bueno, espero que les guste esta entrevista de mi composición. Y bueno, ahora sí, Flamandina. ¡Vida! ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Y por este tema nos pedimos un mix caporales, pero nos invitamos a salir para disfrutar de este ritmo. Felicidades. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!